Saludamos al presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, Ingeniero José Villavicencio. Quisiéramos preguntar, Ingeniero Villavicencio, de qué manera están participando, si es que lo están haciendo, los sindicatos en las mesas de diálogo. Gracias, un gusto, buenos días. No, no estamos participando en las mesas de diálogo, el gobierno no ha convocado al Frente Unitario, a las mesas que estaban trabajándose antes del paro indígena popular, tanto en el tema laboral y en el tema de la seguridad social. Hasta el momento no hemos tenido convocatoria del gobierno como tal. No es de que nos preocupa, pero evidentemente que el gobierno sigue con su misma política, de entre comillas dialogar, pero de no dar respuestas a las necesidades de los ecuatorianos. Usted nos habló con optimismo en alguna ocasión sobre las mesas de diálogo que se habían dado con respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como no preocuparse si las cosas van de mal a peor. Recientemente desde el IES se señaló que deudas que superan los mil millones de dólares con proveedores externos no van a poder ser honradas, que por lo menos primero necesitan una amplia auditoría con respecto a este tema, y el día de ayer hay señales ya que se están dando de una situación que se acerca al colapso en el IES con largas filas que se formaron en los exteriores del Hospital Quito Sur del IES. Cuando planteo que no me preocupa es la convocatoria del gobierno a la mesa, no sobre lo que pasa en el país. Y evidentemente una gran preocupación es sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El gobierno por un lado declaró el estado de emergencia en el sistema de salud pública y en el tema del IES por la compra de medicinas, sin embargo no hay respuestas. Aquí tenemos una gran preocupación. ¿Acaso existe un plan orquestado por parte del gobierno con los representantes del FMI para colapsar el sistema de salud? Porque evidentemente el ejemplo que usted ha planteado es un solo caso de lo que pasa en todo el país, que la gente tenga que esperar seis, ocho horas para que ir un turno, y sobre todo que no exista medicina, que no exista personal médico, que no existan enfermeras, que no exista el personal como tal. Y por ende nosotros nos preocupa de que exista un plan orquestado desde el gobierno porque no entendemos otra cosa. Se declara el estado de emergencia en el sistema de salud, pero por otro lado se sigue emitiendo decretos como para desvincular al personal administrativo, al personal médico, y no hay el tema de la medicina. Entonces es una gran preocupación. Ingeniero Villavicencio, muy buenos días. ¿Consideran tal vez ustedes, como ya se han pronunciado otros sectores, que todas estas crisis que estamos viendo, como la que hemos vuelto a ver después de muchos años en el Instituto de Seguridad Social el día de ayer, de miles de personas que tenían que hacer largas colas por varias horas pugnando por atención médica, responde a un solo objetivo que es el de avanzar en la privatización? Evidentemente que sí. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta lógica. Porque no nos pueden decir que no hay recursos. Porque sí existen recursos mensualmente, ingresan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cuando yo me refería a que hubieron avances importantes en el diálogo en el IES, evidentemente que era así con el presidente Cepeda en ese momento. Pero él renunció y él dijo que renunciaba por dos objetivos. Primero, que el presidente no le ha brindado el respaldo necesario, el apoyo que requiere para ser presidente de un consejo directivo del IES. Y segundo, de no someterse a las mafias que siguen inquistadas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y ahí se quedaron las mesas de diálogo. Y hoy el gobierno, al parecer, no aprende la lección porque denomina a una persona que está cuestionada. Que no lo dice José Villavicencio, que lo han dicho diferentes medios de comunicación, diferentes dirigentes sociales, analistas sociales y políticos, de que el nuevo presidente del consejo directivo del IES no va con su mejor presencia. Más o menos sería como ponerle al ratón a cuidar el queso. Pero a la par de eso, ni siquiera se pronuncia sobre el tema de la elección del consejo directivo del IES. ¿Cómo puede ser posible de que se siga permitiendo de que un consejo que está de manera ilegal, prorrogada, siga posesionando autoridades, siga tomando decisiones de manera ilegal? Y me refiero al representante de los empleadores y al que se jacta ser representante de los afiliados. Y digo esto porque el Consejo Nacional Electoral no convoca cuando se habla de independencia de funciones. La señora presidenta Tamahín dice que necesita la venia del presidente de la República. ¿Hasta cuándo el pueblo ecuatoriano va a seguir aguantando esto? ¿Y a qué es? Hay que hacer un llamado a todos los ecuatorianos. Porque no hay que permitir que de ninguna manera se pretenda privatizar la institución más valiosa que tenemos los ecuatorianos, como es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, al parecer existe un plan orquestado para que se declare en emergencia y luego privatizar, como ha sido ya la intención de este gobierno frente a algunos pronunciamientos que ha dado. Hablando de portavoces, de tener una voz, una opinión en estos procesos, ¿cuál es la situación de Henry Llanes? Henry Llanes, entendíamos, si no es así, por favor, corríjalo, que venía trabajando en forma conjunta también con ustedes para cambiar el reglamento, para elegir a los miembros del Consejo Directivo del IES. Entiendo que algún avance hubo en esto. Henry Llanes, si bien no está representando en las mesas por el tema del IES, sí lo está en el tema de los combustibles. Digamos que está en círculos influyentes. ¿Cuál es la situación de él y de estos temas de reorganización del IES? Nosotros respetamos mucho de que esté contribuyendo en la CONAI en el tema del petróleo, pero evidentemente que en el tema del IES hay cosas que no concidimos. Una de ellas es el tema de que él plantea que se elimine el tema del seguro campesino. Y no se entiende de que el IES, un tema fundamental, es el principio de la solidaridad. Y ahí está el tema del seguro campesino. Él está planteando que el seguro campesino se debe eliminar. Entonces, ahí no concidimos. Más allá que hay otros aspectos en el tema de la reforma de la ley que se ha planteado, lo que le está haciendo a través del reconocimiento de firmas. Nosotros el día de hoy vamos a plantear una reforma al artículo 28, tomando en consideración de que ya ha pasado un año del veto que hizo el presidente Lazo a la reforma al artículo 28. Pero a la par de eso no descartamos el tema de presentar un proyecto integral de nueva ley de seguridad social. Pero en esa línea también estamos exigiendo a la fiscalía que actúe sobre las 198 denuncias de actos de corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que se hizo con el expresidente Francisco Cepeda. La semana pasada nos reunimos con el señor Contaloror y le planteamos qué pasa con los exámenes especiales sobre el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Él ha planteado que se está ejecutando, que se está haciendo las cosas. Sin embargo, nosotros hemos dicho claramente que no vemos resultados. Entonces, estamos trabajando en eso. Vamos también a definir el día de hoy el segundo encuentro de la seguridad social de afiliados, jubilados y pensionistas, porque evidentemente hay que tomar medidas. Más allá de las mesas de diálogo, creo que los ecuatorianos tenemos que asumir este reto y esta responsabilidad, porque vuelvo y repito, no podemos permitir, no José Villavicencio, no X sector, sino el pueblo ecuatoriano, que sigan destruyendo la institución más valiosa que tenemos, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como ve, por otra parte, señor Villavicencio, lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional, aparentemente hay una intención de acercamiento, por lo menos motivada por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. La Asamblea habría definido ya una hoja de ruta de la agenda legislativa y del diálogo con el gobierno. El gobierno ha condicionado el diálogo a una agenda que incluye temas que están muy cercanos a los intereses de los trabajadores, generación de empleo, promoción de inversiones, adicionalmente seguridad ciudadana y el hecho de establecer una relación más estable con la Asamblea. Ahí va de las preocupaciones desde el Frente Unitario, desde nuestra central sindical con la Asamblea, que ustedes ya la conocen, la ciudadanía la conoce, que lamentablemente no ha congurido su rol de fiscalizar y legislar. Y nos preocupa en el tema de que el Frente Unitario presentó el proyecto de ley del Código del Trabajo tenían hasta el 16 de julio del 2022 para emitir el informe de segundo, para el informe para el primer debate, perdón. Sin embargo, no lo han hecho. Han suspendido esa situación en el tema de que conformaron una mesa técnica y en tres meses únicamente han revisado 70 artículos de 430 que tiene el Código. ¿Cuál es la intención entonces de la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es la intención del nuevo presidente? Porque él habla en la misma línea del gobierno, de que hay que crear una ley laboral para los desocupados, para los desempleados. O sea, estamos en la misma línea cuando lo que nosotros hemos venido planteando que lo correcto es un solo Código Orgánico Integral Laboral. Una cosa es la ley y otra cosa, evidentemente, son las políticas de generación de empleo estable con salarios dignos, que eso no lo puede hacer la Asamblea, sino el Ejecutivo, que tampoco vemos. Entonces, la Asamblea Legislativa, desde nuestro punto de vista, no cambia su política, no cambia su actuar, sigue en lo mismo, hacen mayorías móviles para las conveniencias de los asambleístas, no del pueblo ecuatoriano, y esa es una gran preocupación que tenemos. Nosotros vamos a seguir exigiendo de que discutan, debatan y emitan el informe para primer debate del proyecto de Código Integral Laboral presentado por el PUD, que ahora no sabemos qué es lo que busca la Asamblea. Ahora, Ingeniero Villavicencio, todas estas propuestas para que lleguen en su momento a ser debatidas en la Asamblea Nacional, se entendía que estaban siendo debatidas y que iban a ser construidas colectivamente a través de estas mesas de diálogo. ¿En qué quedaron estas mesas? ¿Hasta qué punto avanzaron? ¿No se ha vuelto a convocar? ¿Se abandonaron las mesas? ¿En qué estado está? Coméntenos, por favor. Bueno, hubo cinco reuniones antes del paro del Frente Unitario y el Gobierno para el tema laboral. No se ha llegado a ningún acuerdo y después no se ha convocado, hasta el momento no se ha convocado. Por eso el tema del diálogo del Gobierno sigue siendo una quimera, que yo llamo al diálogo, queremos construir en conjunto el tema de la focalización, el tema laboral, el tema de las líneas, pero ahí queda, únicamente en el discurso. Al parecer el Gobierno sigue sin aprender y sin escuchar, sobre todo, las necesidades y las demandas de los ecuatorianos. Seis reuniones no hubieron acuerdos y luego no se ha vuelto a convocar, pese que el Frente Unitario ha solicitado reunión con el ministro del Trabajo, con el nuevo presidente del IES y con el mismo presidente Lazo. Sin embargo, no existe ninguna respuesta. ¿Cuántos días han pasado? Ustedes son testigos de que se terminó el paro en el mes de junio, ya van varios días de eso y no hay ninguna respuesta del Gobierno. Entonces, evidentemente, el Gobierno sigue pensando de que, a ver, diálogo con un sector, luego lo suspendo, diálogo con otro, luego lo suspendo, así va a resolver los problemas. Creemos que esa no es la mejor solución. Para finalizar, Ingeniero Villavicencio, ¿qué van a hacer los trabajadores con respecto al IES, que aparentemente se va acercando poco a poco a un colapso? ¿Qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a definir, presentar la reforma al artículo 28. No nos queda de otra, Gustavo. A veces nos dicen que eso es lo que hacemos o lo único que hacemos, pero no nos queda de otra. Hacer un plantón o una marcha al Consejo Nacional Electoral para exigirle que convoque a las elecciones. Cuando ya tenían de que ellos convocar para que se den las elecciones en este mes de agosto, porque antes del paro solicitamos de manera conjunto que se convoque. Se planteó que se iba a aprobar un reglamento interno. Se solicitó cuáles son los colegios electorales. El anterior presidente mandó esa información y han pasado ya dos, tres meses y no se convoca a elecciones a un tema que no es tan complicado. Y entonces vamos a tomar esa acción para que el Consejo Nacional Electoral convoque, porque no puede seguir el Consejo Directivo del IES teniendo a gente de manera ilegal, gente que se cree que está manejando su hacienda y tomando decisiones de manera y respetando la Constitución y la Ley de Seguridad Social. El señor Clavijo y el señor representante de los empleadores deberían tener algo de vergüenza y dar un paso al costado. Diez y doce años respectivamente, cuando la ley habla de cuatro y ni siquiera habla de prórroga. Y entonces esto no puede continuar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y siguen posesionando autoridades de manera ilegal. Entonces, esta gente tiene que dar un paso al costado y responderle a la justicia de todos los diez y doce años de las decisiones que han tomado de manera incorrecta en el patrimonio de los ecuatorianos. Gracias por habernos acompañado, Ingeniero Villavicencio. Gracias, buenos días. El Ingeniero José Villavicencio es el presidente de la Unión General de Trabajadores de Ecuador, uno de los importantes sindicatos o central sindical.